Fuerzas militares colombianas abatieron a uno de los narcotraficantes más buscados. Se trata de Víctor Ramón Navarro Serrano, alias Megateo, porque en el gobierno de Estados Unidos ofrecía una recompensa de 5 millones de dólares. Yesid Vaquero nos habla de los extravagantes gustos de Megateo. El segundo criminal más buscado de Colombia fue abatido en un operativo conjunto de las fuerzas militares en la zona del Catatumbo, donde era oriundo y donde además vivía resguardado por la propia población, que lo cuidaba y alertaba de la presencia de las autoridades. Ese individuo era un objetivo de alto valor, por el daño que causaba, por su habilidad para delinquir, por la influencia que tenía en la región donde delinquía y siempre se nos escapaba. Además, Víctor Ramón Navarro Serrano, alias Megateo, nombre con el que está marcado su pueblo en plena plaza principal, era conocido por sus excentricidades, sus joyas de gran tamaño, entre las que se destaca un enorme dije en oro en forma de pistola, sus fiestas, sofisticadas armas, modernos autos 4x4 con los que atravesaba los difíciles terrenos que frecuentaba y un gusto públicamente conocido por las mujeres vírgenes a las que solía, según dicen, marcar con un tatuaje de su propio rostro. Combinaba acciones de narcotráfico de gran capo con una relación fuerte con la población y eso lo llevó a que estuviera todo este tiempo allí. El capo tenía un enorme prontuario criminal y hasta ayer era el dueño del mayor número de rutas de tráfico ilícito de coca. Dirigía el negocio del narcotráfico desde Colombia hacia Venezuela y desde allí hacia Europa, Centro y Norteamérica. A pesar de ello, el capo quería hacerse pasar por guerrillero para poder incluirse en las negociaciones de paz. Le envió varias cartas al presidente Santos para pedir una negociación en conjunto con las FARC y con el ELN. Se hacía pasar por guerrillero, pero era un delincuente común. En el operativo también cayeron su jefe de finanzas, su jefe de seguridad y una mujer a quien llamaban Jacqueline. Alias Megateo tenía más de 35 hijos en la región por donde salían toneladas de coca a diferentes partes del mundo. Según decía el capo, él no se dedicaba al negocio del narcotráfico. Ese era un negocio de los campesinos de la región y él y su organización apenas cobraban un impuesto de 133 dólares aproximadamente por cada kilo de coca que salía de allí. En Bogotá, Colombia, Yesid Vaquero, Univisión.